¿Cuál es la oportunidad de jugar con el club? ¿Cuál es la oportunidad de jugar con el club? ¿Cuál es la oportunidad de jugar con el club? ¿Cuál es la oportunidad de jugar con el club? ¿Cuál es la oportunidad de jugar con el club? ¿Cuál es la oportunidad de jugar con el club? ¿Cuál es la oportunidad de jugar con el club? ¿Cuál es la oportunidad de jugar con el club?